3 ¡Ajá! Le planeé a video. Es un video corto. Te voy a sacar unos 10, 15 segundos. Ya que, ya que jaló el video. Ahí está Marcial. Este es... Vamos a ver. Por aquí se ve la piedra atorada. Ahí. Y allá, el pico norte totalmente solo, solitario. Volvemos con la toma. Hacia Marcial. Y la cruz. Esta puede ser una buena foto. Así. Dos y media, exactamente. Dos y media. Muy buen tiempo. Déjate sacar una foto, espérame.